¿Será acá atrás? Ya no habrá nada, ya estaré cagando. Ustedes quédense a ver el desenlace de esta historia. Miren, manda, esta es la que les digo, es una combi, normalmente son camiones grandes, pero esta es una combi, está muy bonita. No sé qué onda, no sé si vaya a haber un concierto aquí en la Macro Plaza, o a lo mejor ya saben que Rayados va a quedar campeón y ya están poniéndole escenario para festejar con la copa. Nunca había escuchado ese término, Pixel Aleña. Experimentamos, ¿verdad? Yo creo que es una ocasión buena para cuando andes cerca del centro, cerca de la Macro Plaza. Esta es una opción, aquí está luego, luego, hacia el ladito del Palacio de Gobierno. Así es, si es Palacio de Gobierno, van a ir capaz de lo estés cagando. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, cada vez que venía al centro era muy raro porque de este lado de la Macro Plaza siempre había movimiento. Yo siempre había mucha gente, patrullas, pero hasta hace poco me enteré que habían puesto una especie de placita nueva atrás del palacio, ¿cómo se llama? ¿un palacio de gobierno aquí en la Macro Plaza? ¿Aquí dónde está la Macro Plaza? Está el palacio, ahí no que está la hasta bandera, está el palacio. Bueno, atrás del palacio pusieron una, al parecer una especie de placita donde puedes venir a comprar comida, a pasar un buen rato. Creo que también pusieron como que food trucks. En estos momentos, amigos, me encuentro en contraesquina del palacio. Todavía no sabemos si ya, porque la noticia yo la vi más o menos alrededor hace como dos semanas, más o menos. Entonces, estamos, nos estamos arriesgando a ir y que ya no haya nada. Entonces, amigos, pues, este, vean este bonito video. No, ojalá no sea fail, ojalá, ojalá sí encontremos esta plaza que nos recomendaron. Y pues nada, ya estamos aquí a unas calles y ya vamos para allá. Esto es el palacio, no sé qué vayan a poner aquí. Están poniendo como que muchas estructuras. Ahí les voy a poner un zoom para que vean más bien, este, no sé qué onda. No sé si vaya a haber un concierto o a lo mejor ya saben que Rayados va a quedar campeón y ya están poniendo el escenario para festejar con la copa. Puede ser, no sé, o a lo mejor Tigres, no sé. Bueno, todo esto es la Macro Plaza. Aquí está la bandera, aquí está el palacio atrás de estas estructuras que están poniendo. Y se supone que la placita que les cuento tiene que estar acá atrás. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Ojalá que sí esté. Bueno banda, antes de ir a la susodicha plaza que les platico, vimos algo muy interesante y quisimos venir a ver. Son las famosas calaveritas que pusieron aquí en la plazoleta, en la macroplaza. Alcanzo a ver nomás una, ahorita vamos a ver si están las demás. No sé cuántas se hayan puesto, pero nomás se alcanza a ver una. Ah, miren, está cerrado, no podemos pasar. La tienen muy lejos. Ah, como que es como un altar, ¿no? Ah, está muy lejos, mi cámara la toma muy lejos. Pues yo había visto en las noticias, amigos, que eran varias, pero pues ahorita nomás hay una. No sé si las, no sé si se llevaron las demás o las guardaron o las van a poner ya hasta el 2 de noviembre. Pero pues nomás está esta que dice en la frente borreguito, no sé qué significa. ¿Por qué dirá borreguito? Pero es una especie de altar. Sin netas. Yo me quería tomar una foto más de cerca, pero no puedo entrar. Bueno, pues ahora sí ya vamos a buscar esta famosa plaza, reciente plaza, más bien. Aquí podemos ver el palacio. Aquí se ve un poco mejor, ya las estructuras se están poniendo. No sé si va a haber un concierto, no sé. Y pues acá detrás del palacio tiene que estar esta plaza. Bueno, todavía no llegamos, banda, pero se alcanzan a ver unas luces, ¿verdad? Como luces moradas. ¿Será acá atrás? Ya no habrá nada. Ya estaré cagando. Ustedes quédense a ver el desenlace de esta historia. Bueno, pues hay luces. No hay nada. ¿O será acá? Ah, se me hace que es acá, ¿no? Mira, ya vi como que unas food trucks. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Acá, mira. Ahí se ve gente. Bueno, a mí me habían contado, amigos, que era así literalmente atrás del palacio. En este espacio, esta área. Pero allá se ve gente. Allá se ven como que tipo restaurantes. Entonces creo que es allá. De hecho, allá hay gente grabando también. ¿Serán youtubers? ¿Serán gente de la tele? También andan grabando. Bueno, creo que es esta área allá, amigos. Esto, para empezar, es nuevo. Estas estructuras, figuras, no sé qué sean. Son muy parecidas a las que están allá en la macroplaza más para allá. Pero digo, como quiera se ve bonito. Les digo que hay gente grabando. No sé, no sé de qué estén grabando. No sé si sea de YouTube o no sé. Y creo que por allá había varios de Televisa. Miren, banda, esta iglesia que está atrás del palacio y hacia el ladito de esta plaza está muy padre para fotos. Se ve muy bonita. Nunca le había puesto mucha atención. No me sé su nombre. Ahí perdonen mi ignorancia. Si tú sabes cómo se llama esta iglesia, por favor, ahí dime. Pero está muy padre para fotos. Y hay unos chavos ahí patinando. Bueno, banda, ya estamos entrando. Lo que viene siendo ahora sí los lugares donde venden comida. Acá el letrero de Nuevo León, extraordinario. Ese letrero lo vemos donde quiera. Vemos food trucks. Ah, miren, el de allá está muy bonito. No es un camión, pero es como que una combi, ¿verdad? Miren, banda, aquí venden pizza a la leña. Nunca había escuchado ese término, pizza a la leña. Tienes que experimentar. Experimentamos, ¿verdad? Ok. 130 a la pizza a la leña. ¿Socio? Ok. Está padre. Miren, banda, esta es la que les digo. Es una combi. Normalmente son camiones grandes, pero esta es una combi. Está muy bonita. Pues bueno, me estoy fijando que los precios están... Pues yo creo que es lo normal. Precios normales para hacer food trucks. Nada fuera del otro mundo. Yo creo que es una ocasión buena para cuando andes cerca del centro, cerca de la macroplaza. Y pues ya no quieras comer lo mismo, ¿no? Que los mismos restaurantes, las mismas hamburguesitas. Este... Esta es una opción. Aquí está luego, luego. Acabando la macroplaza o empezando la macroplaza, como lo quieras ver. Hacia la de todo el... Del palacio de gobierno. Así es, si es palacio de gobierno, van a incapaz, lo estoy cagando. Mi primera impresión fue que es un lugar muy tranquilo, muy relajado. Bueno, a excepción de este establecimiento que está aquí. Que vende bonas, salitas, tacos, hot dog, hamburguesas. Porque este tiene como que luces LED y tiene música. Pero nomás este, fíjense, los demás no tienen nada de esto, no tienen ni música. Está muy, muy tranqui. Está chido para venir a merendear. Está chido para, después del trabajo, pasarte aquí, relajarte y ya después de irte a tu casa. Este que está aquí me llamó la atención. Este... Naranja. La posta. La posta. Qué burritos. Pero... Creo que son burritos enormes. Ahorita había un plato y estaba enorme. Ah, miren, aquí está. Burritos de deshebrada 80, carnesa 85, chicharrón 80, arrachera 95, deshebrada con frijol 70. Pero sí, están muy, muy grandes, fíjense. Siendo todo este. Este es el vaso para que se den una idea. Y este es todo el burrito. Y miren, desde el área de Texas ya nomás tienen como que mesitas. De este lado ya no hay establecimientos de comida, pero sí muchas mesitas para venirte acá a comer. Fíjense, no había visto esto. Como que instalaron baños también. O sea, está completo este lugar. Nomás que en estos momentos están fuera de servicio. No sé por qué, a lo mejor todavía los están acabando. Pero aquí están los baños. Hombre, mujer. Y se ven muy padres, se ven muy bonitos. Qué chido que pusieron todo este lugar completo. Bueno, banda. Hasta ahí el video del día de hoy. Fue un video muy, muy cortito. Y de hecho fue porque andábamos cerca. Y quisimos llegar a grabar este lugar. Porque nos lo habían contado. Vinimos con la inseguridad de que a lo mejor no estaba. Pero lo bueno que sí está. Ahorita está muy relajado. Hay poca gente. Pero porque apenas es miércoles. Son las 8 o 9 de la noche. A lo mejor un fin de semana ya está un poco más. Con más gente, un poco más prendido. Pero es un lugar muy, muy bonito para que vengas a comer. Para que te la pases tranquilo, relajado. Después del trabajo, una comidita. No compré nada porque ya había comido. De hecho, vengo de comer de Interplaza. Y me hubiera esperado. Ya sé, hubiera comprado algo aquí mejor. Pero pues bueno. Me quedé con la duda de cómo está la comida aquí. A ver si está buena. Yo creo que sí. Porque todo se veía muy, muy bonito. Muy, muy delicioso. Y con la iglesia bonita para tomarse fotos. Que está atrás de mí. Que no recuerdo su nombre. Más bien no me lo sé. Ahí me voy a mover para que se vea. Con esa iglesia a fondo. Pues me despido amigos. Les recuerdo. Les repito más bien. Fue un video muy, muy rápido. Muy fugaz. Ahorita porque ya me tengo que ir. Quise aprovechar. Que tenía más o menos alrededor de una hora. Libre. Entonces aproveché para grabar este cortito video. A ver si tengo chance de venir ya con más calma. Ahora sí a probar la comida. Invitar al Alex. A ver qué me dice. Yo creo que sí. Sí va a creer. Porque ya saben que le encanta la comida. Como a mí. Entonces pues nada amigos. Muchas gracias por ver el video. Y creo que es todo. Sí ya es todo. Nos vemos en uno próximo. Vámonos. Entonces si vas a ir. Fuga a la party. A ver si ganchamos unas murras fancy. Me tomo una Pepsi. De dulces la Jersey. Y en el estéreo me ponen los bis. Fin de semana. Y tu hermana prepara leche con bananas. En la licuadora. Ya no sé qué hora. Esa ya me acordé. Con rolas de Nirvana y de Eminem. Esa ya me acordé. Esa ya me acordé. Esa ya me acordé. ¡Gracias!